¡Todos aquí, vamos! Llévame al lugar de tu presencia Donde el tiempo ya no importa más Donde quiero ser cambiado por ti Y tu espíritu me guía en rectitud Espíritu Santo, derrama de tu gloria Quiero más de ti, si te apartas no puedo vivir Tú eres mi ayuda, mi fortaleza De mi corazón, ven y toma el control Ven y toma el control Llévame al lugar de tu presencia Donde el tiempo ya no importa más Donde quiero ser cambiado por ti Y tu espíritu me guía en rectitud Espíritu Santo, derrama de tu gloria Quiero más de ti, si te apartas no puedo vivir Tú eres mi ayuda, mi fortaleza De mi corazón, ven y toma el control Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, derrama de tu gloria Yo quiero más de tu gloria Yo quiero más de ti, si te apartas no puedo vivir Tú eres mi ayuda, mi fortaleza De mi corazón, ven y toma el control Ven y toma el control Espíritu Santo, derrama de tu gloria Ven y toma el control Quiero más de ti, si te apartas no puedo vivir Y yo quiero más de ti, si te apartas no puedo vivir No, no, pues tú eres mi ayuda De mi fortaleza, de mi corazón Ven y toma el control Ven y toma el control Ven y tome el control Espíritu Santo Anhelamos más de ti Ven y llenamos más de ti Ven y llenamos más de ti